Tú has prometido el bien a los que te aman Y hoy que traigo el alma rota, necesito tu ayuda Sé muy bien, me ayudarás, como lo has hecho ya Me bendecirás, no me fallarás Porque eres un Dios, que vivo está Y lo que prometes, siempre cumplirás Porque eres amor, nunca cambiarás Y aún en las pruebas, abrigo me das Sé muy bien, me ayudarás, como lo has hecho ya Me bendecirás, no me fallarás Sé muy bien, me ayudarás Como lo has hecho ya Me bendecirás, no me fallarás Porque eres un Dios, que vivo estás Y lo que prometes, siempre cumplirás Porque eres amor, nunca cambiarás Y aún en las pruebas, abrigo me das Sé muy bien, me ayudarás, como lo has hecho ya Me bendecirás, no me fallarás Me bendecirás, no me fallarás Me bendecirás, no me fallarás